Santa Teresita del Niño Jesús Yo no muero, entro en la vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Señor Jesús, Salvador del mundo Te encomendamos a nuestro hermano José Luis Miembro de nuestra hermandad Te rogamos que viva ya en el gozo de tu reino Pues por él bajaste a la tierra Y aunque haya pecado en esta vida Nunca negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sino que permaneció en la fe y adoró fielmente a Dios Que hizo todas las cosas A ti que vives y reina por los siglos de los siglos Descanse en paz Las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con vosotros Y con vosotros Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Amén A continuar el camino Que la verdad es emocionante Es precioso Y con estas hermanas santas Que tenemos aquí De vida, adoración ¿Verdad? Así que Bueno, y ahora El cargador de chiquido de este año Hermana Le queríamos hacer entrega De unas palabras que recitamos el otro día En la presentación del cartel Y entonces como hay una dedicatoria Que para ustedes Que lo tengáis Un buen Si es que el tiempo allí se para Se congelan las miradas De esas monjas clausuradas O al florecer de las rosas O al florecer de las rosas Cuando llegan las heladas Si es que el tiempo allí se para Cuando el prende en reverencia Se asoma por las ventanas Viendo tanto buen hacer De sus monjitas hermanas Si es que el tiempo allí se para Si es que el tiempo allí se para Cuando las monjitas rezan Con sus almas ya cansadas Rezos de penitencia Por las ánimas quemadas Si es que el tiempo allí se para ¿Qué más da Más chasonadas? Solo importa el sentimiento De la gente Y sus miradas Si es que el tiempo allí se para Pa' que vuelva mi prendi A desgarrarnos el alma Con su reverencia al cielo Y a sus monjas clausuradas Amén Para que lo tengáis a buen recaudo Gracias por ver el video